hola 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 cómo están cuberos espero que se encuentren muy bien y estoy muy emocionado porque hoy tenemos un paquete que va a ser el primer unboxing de este canal así que vamos a ello lo pedí en aliexpress y me tardó unas dos semanas aproximadamente en llegar a mi domicilio son cuatro cubitos sobre los vamos a ver y la verdad es que estoy muy emocionado porque tenía muchas ganas de tener específicamente dos de ellos los otros dos los he pedido para completar una colección y pues vamos a ver ok ok que tenemos por aquí sacamos el primero muy bien sacamos el segundo uff qué bonito ahorita lo checamos vamos a sacar el tercero ok muy bien y vamos a sacar el cuarto y último paso excelente caja vacía fuera y un poderoso dodecaedro marca mf 8 muy bien vamos a verlos uno por uno esta naranjita marca fans sin la verdad la quería para completar esa colección de las frutas era más me faltaban estas dos frutas y terminaba como tal la colección ok está muy bonita esta naranja me encanta que tiene el detalle como de la textura de la cáscara se ve bastante bien está como rugosita y gira pues fenomenal gira muy muy bien y me gusta también este concepto porque es diferente a otras frutas porque pues porque quiere el 3x3 al fin y al cabo estas frutas son todas 3x3 buena excepción del plátano que es un cuboide pero son 3x3 sin embargo este esta fruta de aquí tiene el corte de 3x3 como tal ahí está la cruz que sería una capa pero tiene los centros con orientación y las demás piezas ahora si no son equivalentes si no no veo mal si no son equivalentes las esquinas estas por ejemplo estas cuatro esquinas me parece que son diferentes todas entre sí ya lo tendré que desarmar y armarlo para darme cuenta de eso pero es como si fuera un tipo fisher y pues me agrada me agrada bastante el giro pues muy muy bueno y se ve bien se ve bien bastante bastante bonito la textura me agrada un cubito muy muy elegante vamos a dejarlo por acá apartado y ahora viene por aquí la siguiente fruta ok ok una perita vamos a ver qué tal igual fanzine aquí si lo movieron viene con este centro aquí mal puesto si se dan cuenta este 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 ya y este de aquí esos centros tienen orientación este de acá arriba yo creo que da igual si está colocado así o así si efectivamente o así lo mismo con el centro de la parte de abajo por lo tanto esto no es una situación imposible simplemente tengo que rotar 90 grados hacia acá este centro y la verdad no sé bien cómo lo voy a hacer ahorita pero pues lo vamos a dejar por ahí igual me gira muy bien el giro es muy muy bueno ok y vamos con este venta edro de mf8 a ver si quiere salir si quiere salir al mundo vamos vamos ahora yo sí me gusta cuidar las cajas no me gusta romperlas pero bueno ok aquí está vamos a ver la cajita a ver si viene por aquí hay una configuración de varios cubos diferentes como se podrá ver es un crazy pentahedron y este en particular no sé si venga no bueno no viene en la caja pero me he pedido el tierra aquí está vamos a sacarlo de su pensé que iba a ser un poco más grande de tamaño pero pues está bastante bien o sea no no hay ningún problema ok el giro es bueno si se siente ya un arrastre de más capas de más piezas pero es bastante bueno el giro no no se atasca pensé que se iba a atascar más muchas veces mf8 dayane etcétera tienen algunos cubos que no son conocidos pues por tener el mejor giro del mundo pero este sin embargo se está comportando muy muy bien ok gira bastante bien las capas laterales y las capas superior e inferior pues también giran un poquito más pesadas pero sin ningún tipo de problema sin ningún enganchón de nada tierra colores blanco azul naranja y cara superior amarilla cara inferior morada y pues este es un es un pentahedron crazy con cinco círculos un círculo en cada una de las caras por ejemplo esta es una cara tipo 1 la cara blanca es tipo 1 también y la cara azul tipo 0 porque pues porque las piezas internas se quedan estáticas verdad con con algún giro y tenemos en la cara superior también es de tipo 0 y en la cara inferior también es de tipo 0 este cubito estoy muy emocionado por tenerlo gira fenomenal gira súper súper bien porque por ahí vi un vídeo en el que este tipo de cubos de mf8 traen una sorpresita y es que estos círculos de aquí básicamente y en en particular en este en este pentahedro tierra todos los círculos todos 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 estos círculos de aquí estos cinco círculos son configurables que quiere decir que entonces yo puedo combinar puedo hacer muchas muchas combinaciones de círculos tipo 0 y de círculos tipo 1 como este de aquí por ejemplo esta cara ahorita mismo es tipo 1 pero yo puedo configurar este círculo sin requerir ningún otro cubo sin requerir una herramienta nada solamente puedo cambiar una pieza interna y convertir este círculo en tipo 0 y para el círculo tipo 0 puedo convertirlo en tipo 1 lo mismo pasa con estos círculos acá ahora mismo ambos son tipo 0 sin embargo pueden convertirse en tipo 1 entonces este cubo como tal nos puede ofrecer muchísimas combinaciones de resolución pues de un pentahedro no de tres niveles entonces la verdad es que estoy muy 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 contento con este cubo se ve muy bien gira muy muy bien así que pensé que iba a ser un poquito más grande pero está está perfecto la verdad me ha encantado y pues vamos a dejarlo por aquí y por el último cubito del día de hoy excelente ok muy bien pegatinas dobladas espero que no vaya a afectar al momento de ponérselas la verdad es que prefiero mil veces que vengan las pegatinas sin poner porque luego muchísimos cubos ya vienen con sus stickers muy 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 chuecos mal puesto se levantan se caen etcétera etcétera mejor agarramos un par de horitas y con calmita pues vestimos el cubo verdad que está este de caedro ok tiene un peso pues peculiar pensé que iba a ser un poquito más ligero y ese es el helicóptero de caer o curvicóptero verdad lo de caer vamos a hacer los primeros giros que iba un poquito duro pero está bastante bien ok muy bien muy bien muy bien sí sí está un poquito duro este giro vamos a tener que lubricarlo no creo que me atreva a ajustarlo porque creo que muchas veces es mucho show para para poder ajustarle la verdad no tengo mucha experiencia en cubos ya más complejos para el ajuste pero sí que puedo lubricarlo y yo creo que va a mejorar bastante el giro y ya posteriormente se le vestirá verdad con sus con sus stickers ok que esto no se mueva listo y pues este cubo vendría a ser el concepto en curvicóptero aplicado a un dodecaedro verdad un polígono de 12 caras por lo tanto este cubo también admite jumbling vamos a ver cómo podemos hacer levanto por ejemplo ahorita no quiere girar esto de aquí levanto está vamos a ciclar por ejemplo estos pétalos de aquí si no veo mal creo que tendría que ser ahí vamos a ver efectivamente ahí está el jumbling y pues me estoy llevando este pétalo para acá y este pétalo para acá a través de la vista que está aquí a un giro de 180 grados listo jumbling ejecutado ok va a ser un concepto bastante interesante de resolver el curvicóptero y el helicóptero los resuelto apenas hace algunas semanas por mi propia cuenta no se me hicieron tan complejos pero pues sí sí están bastante entretenidos y pues tocará vestir este cubito probarlo después y darle una resolución con jumbling directamente a ver qué tal resulta pero bueno es muy muy contento con estos cubos vamos a juntar los de nuevo la verdad para hacer el primer unboxing de este canal ha sido un buen vídeo bueno un buen unboxing para ser el primero y pues sin nada más que agregar nos vemos en un siguiente vídeo adiós